La realidad social de nuestro país nos pide una respuesta eficaz que nos lleve a soluciones que nos hagan crecer como nación y superar las diferencias que a veces nos distancian y como nación estamos llamados a dar una respuesta a la realidad latinoamericana. La emergencia de la pandemia por COVID-19 ha llevado a la población a acatar medidas excepcionales que atiendan los impactos económicos y sociales que está generado en los pueblos. Estas problemáticas han agudizado las tensiones entre distintos actores de la sociedad quienes se sitúan en un amplio espectro de escenarios de conflicto, controversia y disputa. Acércate al mundo de los jóvenes y la protesta social en Colombia y América Latina, la formulación de las políticas públicas en Colombia y la región.